Estáis haciendo broma, pero a mí todo esto me da miedo. O sea, me da la impresión de que la mujer que se hizo famosa por tocar a la chorra a un torero es como Jesucristo. ¿Carpintero? No, omnipresente. Que está en todas partes. Y si no remediamos esto, el futuro del mundo puede estar en peligro. Año 2198. Una nave espacial procedente de la Tierra realiza un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido. El coronel Matthew inspecciona en busca de vida inteligente. Cuaderno de bitácora. El planeta está desierto, pero el aire es respirable. Procedemos a investigar sobre el terreno. Dios mío, acabo de detectar formas de vida en la lejanía. Voy a comprobar si son hostiles. Hola. Vengo en son de paz. Me cago en San Pito Pato, ¿eh? Yo por mi hija mato. ¿Me entiendes? Hay vida, pero no es inteligente. Repito, hay vida, pero no es inteligente. Dios no. No. ¿Qué haces? ¡Soltadme! No. No. ¡Cómete el pollo! Y que yo fui a mi hija en el mazo con jorobón de Rotterdam. ¡Ay! Estoy en mi casa otra vez. No es otro planeta, es la Tierra. Y durante todo este tiempo no me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Maniáticos! ¡La habéis destruido! ¡Yo sigo en vivo! ¡Yo sigo en vivo!